Pase bien, hermanos. San Luca, capítulo primero, el versículo treinta y ocho, dice así, ¿Por qué ha mirado la humillación de su esclava? Que María nos ayude a reconocernos pequeños, a no querer aparentar cosas grandes, sino buscar siempre el último lugar por amor a Él. Elevemos la mirada de las cosas de este mundo. Así podremos exclamar como Santa Teresita. No es humildad lo que me impide reconocer los dones de Dios en mi persona, pues yo sé que Él ha hecho en mí grandes cosas, y así locando, feliz todos los días. Procuro que mi vida sea un acto de amor. Y no me preocupo en absoluto por ser un alma pequeña. Al contrario, me alegro de ser pequeña. Para poder alcanzar la humildad es necesario que miremos a nuestra Madre, al pie del Sagrario donde Cristo, todo un Dios, nos da ejemplo suplime de humildad. Allí el cielo y la tierra se toca. Dios está entre nosotros. Toquemos la humildad de Dios que se hace pan. Palpemos la fidelidad inegotable de Dios que no nos ha dejado solos. Ofrezcamosle a María durante este mes visitar con mayor frecuencia y devoción a su Hijo sacramentado, que nos espera en el Sagrario, y aprendamos de su ejemplo de humildad.